Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo, vais a tener de fondo una, bueno, solo la primera mitad, pero bueno, ya son largas Bueno, en dominio suele pasar, ¿no? En este juego que las partidas incluso duran hasta cuarto de hora Pero bueno, la mitad pues son 6, 7, 8 minutos, así que vamos a tener ese gameplay de fondo, ¿vale? Solo la primera mitad de aquí, un dominio en ambush y bueno, más que nada quería comentaros lo que veis en el título Que últimamente se ve que, supongo que habéis oído el tema, segurísimo habéis oído hablar del tema Por muchos sitios, porque mucha gente se está pronunciando al respecto Que parece que YouTube no funciona bien, que YouTube está roto y que YouTube, como una cita de vídeo en concreto Que YouTube puede hacer que tu canal favorito desaparezca Os dejaré un vídeo en la descripción que es del H3H3, bueno, yo es que no sé por qué lo llaman así en inglés Yo siempre que he leído ese nombre, yo cuando he leído ese nombre es Jeje O sea, en plan de H, H, ¿no? Jeje, Jeje Productions, ¿no? Se llama el tío Y yo siempre lo leía así, no sé por qué lo producen así allí, bueno, como ellos mismos se producen así No entiendo por qué, ellos sabrán, tampoco me miro todos sus vídeos Pero bueno, vi ese vídeo en concreto y si alguien entiende inglés, la verdad es que merece la pena verlo Porque lo explica todo bastante bien lo que está pasando con YouTube Y yo no lo voy a hacer, ¿vale? Porque obviamente lo ha hecho todo el mundo Y tenéis muchas referencias, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente se ve que los vídeos no se están notificando bien últimamente Pero no es algo de una persona, de un país, de un tipo de comunidad No, no, o sea, pasa con todo el mundo Se ve que a todo el mundo no se le están notificando bien los vídeos Y bueno, hay ese problema, así que al menos por mi parte Ya os digo que, bueno, es una putada Porque precisamente, es que precisamente el último vídeo que subí El del 100% de precisión, el episodio 1 En el que intento interactuar con vosotros preguntando cosas El vídeo, vi que tardó en ponerse en Twitter Como, yo que sé, 5 minutos o así Que ya sabéis que se autopublican los vídeos en Twitter Para los que me seguís ahí y tal Y no solo eso, sino que los primeros La primera media hora o así Consigo como 500 visitas Lo cual es raro Yo no digo que todos los vídeos, cuando nada más subirse Tienen que pillar un montonazo de views, ¿no? Pero normalmente lo que solía subir yo, ¿vale? A veces, lo miro, ¿vale? No importa decir esas cosas Yo lo miro bastante cuando lo subo Para ver qué tal va el vídeo Porque cuando subo algo Siempre voy rápido a leer comentarios A ver cómo va, siempre me gusta Todo eso, toda esa interacción siempre me gusta Bueno, pues me puse a mirarlo Y coño, de normal me pillaban Más o menos unas 4.000 Como mínimo, muy mínimo Pero de normal 6.000, 7.000 u 8.000 visitas En la primera hora de vídeo Y nada, ese obviamente fue un caso Que digo, coño, me interesaba ese vídeo que se viera Porque era un vídeo en el que pedía interacción, ¿no? Y jode, entre comillas Porque dices, hostia, a ver Si llega a ser un live ¿Vale? Un live normal, vale Pero precisamente algo que tenía ganas de empezar No es como si me hubiera pasado con Singularity, ¿sabéis? Imaginaos que me pasa eso con Singularity Que el vídeo no se publica Es que me pego de un tiro, ¿vale? ¿Me entendéis, no? Bueno, la cuestión es que en ese vídeo comentaba cosas De una nueva serie, entre comillas Para entrar al canal Os dejaré el vídeo en la descripción Es el primer episodio del reto del 100% de la precisión ¿De acuerdo? Y ya entenderéis de qué va si veis el vídeo Así que básicamente os quiero informar de eso Que subí ese vídeo Y que, bueno, pues que vayáis a verlo Os digo que YouTube está roto Y que últimamente, pues, como va, como va ¿De acuerdo? Que lo vamos a hacer Tanto en la aplicación de teléfono Como en el ordenador abajo Donde pone Suscribirse A la derecha hay una campanita Si la tenéis en blanco, mal asunto O sea, si la tenéis en negro, bien Eso significa que tenéis las notificaciones activadas Que no sé si es que os llegan Pero en teoría, si le dais a esa campanita Os llegan notificaciones por email Y por la aplicación del móvil Ahora mismo no estoy seguro Yo creo que os llegan por email seguro Porque yo no tengo ni activado Algunos canales ingleses Y me llegan notificaciones por email De sus vídeos Cada vez que suben uno, ¿vale? Por lo tanto Si activáis eso Sí que seguro que no os vais a perder nada, ¿vale? Lo digo porque, bueno Si estáis suscritos es por algo, imagino, ¿no? Así que no pasa nada Y a veces pasa que me envían un mail de un vídeo Y digo, bueno, ya lo veré luego O no lo voy a ver Ahora, muchas veces me pasa, ¿no? Que estoy en el curro Me llega el email del vídeo Y digo, hostia, quiero verlo Claro, no puedo verlo hasta que llegue a casa, ¿no? Simplemente no borro el email Lo dejo ahí en notificaciones del teléfono Y cuando llegue a casa Veo las notificaciones Y digo, mira, es verdad Me he dejado este vídeo para ver Bueno, esas son cositas que suelo hacer yo, ¿no? Pero bueno, eso cada uno con lo suyo Y bueno, últimamente Tengo aquí un pedazo de chuleta De las cosas que os quería decir Porque, bueno, no... Siempre se me olvida, ¿vale? Al igual que los likes Al igual que los likes, chicos Siempre se me olvida todo lo que os quiero decir Yo qué sé, soy así ¿Qué le vamos a hacer, no? Pararme un guión y todas esas cosas Nunca ha sido así, ¿no? Pero bueno Hablando de cosas en general, ¿no? Me estoy planteando últimamente Un cambio de contenido brusco para el canal ¿A qué me refiero esto? No os asustéis No os asustéis Os voy a dejar un vídeo en la descripción También junto al del H3H3 Junto al del 100% de precisión Pues ese tercer vídeo que vais a tener ahí Es un vídeo del Overwatch Que hice, pues, en junio Cuando salió el juego Si no me equivoco, ¿de acuerdo? Y lo que pasa con ese vídeo Es que la forma en la que lo hice Me gustó mucho O sea, hoy en día Me lo he vuelto a ver Me lo he vuelto a ver ese vídeo Me lo he visto dos veces seguidas Porque me he reído bastante viéndolo, ¿sabes? Y encima si me río yo Pues imagino que Joder Me gusta, ¿sabes? Me gusta hacer eso Porque me estoy riendo viéndolo, ¿sabes? Por lo tanto Os quiero avisar de que Me apetecería hacer cosas de esas ¿Vale? No sé a vosotros verlo Yo lo voy a hacer Yo al fin y al cabo Digo todo esto entre comillas Para informar un poco Por saber lo que opina la gente, ¿no? Pero también Entre comillas Acabo haciendo lo que quiero Más o menos, ¿vale? Pero, o sea Tengo ganas de jugar al COD Tengo ganas de jugar también a otros juegos Y hacer vídeos como ese Que tenéis en la descripción de Overwatch Que bueno Os voy a poner aquí Tres paces de vídeos O sea, primero tenéis que veros este Y después los otros tres, ¿de acuerdo? Poneros ahí Tres pestañitas en el Chrome Y... En el Chrome o en el Firefox En el que usáis Y bueno, si alguien usa Internet Explorer aún Pues no sé qué haces con Internet Explorer, amigo Pero bueno O Safari Si alguien está desde Apple Pues madre mía Estoy aquí Como conozco de estos temas Mamma mía Bueno, tonterías aparte En serio Ese vídeo me gustó mucho Y me lo he visto varias veces Y me divertí un montón al montarlo Y son cosas que molan, tío Son cosas que molan mucho Al igual que me divierto montando los de COD, ¿no? Pero es diferente, ¿vale? Por eso me gustaría mantener Esas... Esas cosas, ¿no? Ese tipo de vídeos como el de Overwatch Que hice Y tengo contenido incluso guardado De aquel entonces Y probarlo con diferentes juegos Por ejemplo, cuando salga Final Fantasy XV Voy a jugarlo Así que a lo mejor Puedo grabar algo parecido a eso No lo sé Yo os digo Es que eso es de ideas Y si te vienen las ideas La puedes hacer Y si no te vienen las ideas Adiós Despídete Porque no vas a poder hacer nada de eso Pero bueno La cuestión es que Me gustó, ¿no? Me gustó mucho ese vídeo Y me dan ganas de hacer más vídeos así Pero a la vez No quiero perder la emoción Que se puede dar con el COD Que... O sea El Roto Bombardeado Singularity Y varias cosas del canal Para mí no tienen precio ¿Vale? O sea Me refiero que es que La emoción del Roto Bombardeado Lo que sentí con Singularity Son cosas que quiero seguir teniendo Por lo tanto A lo mejor Empiezo a hacer Ese tipo de vídeos Que os he comentado Como el del Overwatch Pero en plan Una vez a cada dos semanas O cada semana y pico Porque bueno Como ya sabéis Juego poco Y si encima juego poco Y juego a otros juegos Que no son el COD Pues coño Es más complicado hacer vídeos de COD ¿No? Pero me refiero que Quiero mantener por ejemplo La tensión ¿No? La tensión del Roto 100% de precisión O un Roto Bombardeado En COD 4 ¿Quién sabe? Y seguir haciendo esos montajitos De sniper Que es lo que me gusta Pero bueno Como ya os digo Como no le dedico tanto tiempo No puedo mantener el nivel Que tenía por ejemplo En Black Ops 3 Y digo Guau ¿Qué hago? No sé O sea Ya sabéis que no me gusta Subir jugando mal Porque no me gusta verme jugando mal Y por lo tanto ¿Qué hago? Acabo borrando los vídeos En los que juego mal Básicamente Tiene ese sentido Así que bueno No sé Entre comillas Un pensamiento Que tengo últimamente En la cabeza Espero que No sé Que comentéis vuestras opiniones Al respecto Y os digo Que me dan ganas De subir ese otro tipo de vídeos Pero los tipos de vídeos Como estos de COD Seguirían existiendo Porque ya os digo Que se forman parte de mí Y van a estar ahí Siempre Así que bueno Espero que os haya molado Este vídeo De información O lo que sea Como queráis llamarlo Y bueno Nos vemos mañana Chau Chau